Me gustaría conocerlo. Ahí está, casualmente. Los señores se empantanaron con el auto. Señores, mi casa es la de ustedes. Muchas gracias, señor. Le hemos oído cantar a usted. Y también a esta muchacha. Tienen que venir a Buenos Aires. Les contrato a los dos. ¿Cómo a los dos? A los tres, porque yo soy una gran bailarina. ¿Para dónde? Para mi teatro en Buenos Aires. No, amigo. Si a mí me arrancan del campo, me muero. Entonces, tendremos que llevarnos solo a esta futura estrella. ¿A estas dos futuras estrellas? ¿Usted no me vio bailar? No. ¿Cómo? ¿Serías capaz de cambiar esto por aquello? ¿De dejarme a mí por el teatro? Yo no sé qué hacer. Ya veo. Te atraen las luces de Buenos Aires. Señores, que descansen. Señores, que descansen. Ya sabes, yo voy a hacer. Bien. Ya. Ya. No.